Hey que tal galácticos como están mi nombre es Annalen el día de hoy vamos a estar hablando de los coleccionables que tenemos disponibles desde el día de hoy 20 de julio de 2021 no sabemos cuánto tiempo va a durar pero seguramente van a estar sólo unas cuantas semanas disponibles estos coleccionables porque ya saben que en cuanto a música se trata Rockstar es muy limitante en todo este proceso vamos a empezar porque tenemos nuevos coleccionables esta vez en el GTA Online Galácticos con la nueva actualización de GTA Online Los Santos Tuners si nosotros entramos al GTA Online y ponemos mucha atención Galácticos vamos a poder encontrar algo que se llama reproductor en las estaciones de radio ojito porque aquí nos menciona encuentra y recoge todos los USBs de música que contienen mezclas de EPs, grabaciones en vivo y más de diferentes ubicaciones en Los Santos ojito porque estos USBs se pueden escuchar dentro del reproductor y en la selección de inventario del menú de interacción vámonos súper rápido con las ubicaciones porque aparte de todo en caso de que nosotros encontremos dichas USBs vamos a poder desbloquear esta playera que están viendo en vivo que la verdad está bastante elegante diría yo Galácticos entonces bueno y vamos súper rápido porque en esta ocasión van a ser ubicaciones estimadas no van a ser fijas tengan mucho cuidado con eso y les quiero agradecer a todos los miembros del canal su apoyo mes tras mes en pantalla están viendo algunos de los miembros y algunos de los beneficios que ustedes pueden obtener desde cuánto desde 9 pesos mexicanos poco menos de medio dólar y únanse perros porque la verdad es que la estamos rompiendo muy 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 cañón vamos a irnos con la primera ubicación que va a ser en un nuevo sitio ahí en Cyper Flats para las car meets para los ruineros de coches y debemos justamente entrar nos vamos a ir aquí mero aquí mero donde está el taller de vehículos y aquí justamente en la caja de herramientas del mecánico Galácticos vamos a poder obtener la primera USB de música o bueno la última la que ustedes quieran no importa si no las agarran de forma ordenada aquí tendremos la primera USB de música que la verdad está muy fácil encontrarlas todas y la siguiente ubicación nos vamos a ir directamente al casino ojito si ustedes son dueños de un penthouse van a poder entrar desde la entrada principal fácil y sencillo le dan al penthouse y listo en caso de que no pues yo les recomiendo volar hacia el techo Galácticos y justamente aquí en la terraza donde tenemos estas mesitas Galácticos vamos a poder encontrar la segunda USB de Circo Loco Records vámonos con la tercera ubicación Galácticos y esa la vamos a encontrar justamente en nuestro negocio de maquinitas desconozco de momento si puedes encontrarla dentro de otro negocio de maquinitas pero casi todos tienen el negocio de maquinitas Galácticos entonces vayan a su negocio de maquinitas y tal cual nos debemos de acercar a la barra del bar Galácticos y ahí es donde podremos encontrar la tercera USB de Circo Loco si no lo había mencionado porque creo que no lo mencioné son únicamente 4 coleccionables Galácticos así de rápido yo lo hice en menos de 10 minutos la cuarta ubicación va a ser dentro de nuestro club nocturno aquí es importante que lo hagamos dentro de nuestro club nocturno porque que la debemos de encontrar en el escritorio del gayton Galácticos entonces nos acercamos a su escritorio ahí vamos a ver la USB color rojo todo su esplendor Galácticos solo nos acercamos un pequeño momento le damos flechis la derecha y con eso sería más que suficiente Galácticos para que terminemos desbloqueando todos los EPs de Circo Loco Records Galácticos una vez que nosotros terminamos de coleccionar estas 4 USB estos palos de música como quieran llamarle Galácticos vamos a desbloquear la camiseta de Circo Loco y aparte de todo se desbloqueará nueva música que sería Circo Loco Records en Launch Party entonces la verdad es que está súper súper rápido encontrar estos coleccionables en esta ocasión si les gustó el video por favor no olviden dejar su like suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video de GTA V y de GTA Online Galácticos dejen su opinión del video Galácticos o un momazo y les recomiendo algunos de estos dos videos que están saliendo en pantalla nos vemos muy pronto Galácticos mucha paz